Hola a todos y bienvenidos al curso de iniciación a la fotografía reflex que voy a impartir el próximo 8 de mayo en el parque del retiro de madrid este curso va dirigido a todos los que tenéis una cámara reflex pero no sabéis sacarle partido seguramente os ha pasado alguna vez que vais a hacer fotografías que os salen oscuras os salen movidas os han enfocado algo que no queréis enfocar y en este curso vamos a ver todos los aspectos que van a ayudar a mejorar todo esto en este curso vamos a hablar sobre la cámara y sus accesorios como disparadores flashes etcétera también hablaremos de los objetivos y los diferentes tipos de objetivos que hay objetivos angulares objetivos estándar objetivos zoom teleobjetivos otra cosa que vamos a ver es el triángulo de exposición es el secreto para conseguir que una fotografía no salga ni muy blanca ni muy oscura y también de ello depende la velocidad de duración que es lo que va a elegir que una fotografía no salga movida o no hablaremos también de la profundidad de campo cuando nos ha pasado que vais a hacer una foto y sale el fondo desenfocado o al revés que sale el fondo muy enfocado cuando queréis que salga desenfocado cuando vais a hacer una fotografía de retrato o cuando vais a hacer una fotografía de paisaje cada fotografía requiere su profundidad de campo diferente una de las cosas que más influye también en la fotografía es en qué formato lo hacemos tenemos las posibilidades de hacer la fotografía en formato raw en formato jpg el formato jpg no lo vamos a controlar tanto como el formato raw que podemos editar posteriormente y también veremos en este curso cómo editar las fotografías una vez ya hayamos hecho la foto la fotografía no termina cuando hacemos clic en la cámara y como no también vamos a hablar de la composición de la escena cómo estructurar bien una fotografía cómo respetar la regla de los tercios la regla de oro y cuando tenemos o cuando debemos saltarnos estas reglas el curso tiene un importe únicamente de 39 euros y además todos los que reservéis vuestra plaza antes del día 1 de mayo hasta antes de este domingo recibiréis de regalo una correa de digitarrefolio.com antes teníamos hasta la quinta plaza pero hemos ampliado esto a todos los que os inscribáis esta semana y quedan muy poquitas plazas libres así que aquí arriba en la tarjeta de youtube os dejo el link directamente tanto como la descripción del vídeo así como si estáis viendo el vídeo a través de redes sociales soy david lópez para digitarrefolio.com hasta la vista fina 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 fina